Hoy vamos a hacer un pastel de bocas de mar. Para hacer el pastel de bocas de mar tengo aquí unos 200 gramos de palitos de bocas de mar, se pueden comprar congelados o de los que hay refrigerados en los supermercados, 4 huevos, sal, pimienta blanca y un bote de leche evaporada. Para hacer la salsa tengo aquí los siguientes ingredientes, 4 pimientos de piquillo y un bote de nata. Esto es para después cuando esté hecho en el horno y frío. Esto lo retiramos y lo dejamos para después reservado y vamos a empezar a partir los palitos en trozos. Aquí tengo los 200 gramos de palitos y se van partiendo en unas rodajas que no sean ni muy gruesas ni muy grandes. Así se van partiendo como se ve en trozos. Ya tengo los palitos ya partidos y he separado las claras de las yemas. Entonces ya tengo aquí las claras para batir, le voy a poner un poco de sal y voy a empezar por batir las claras. No es necesario ponerla a punto de merengue, que estén bien batidas y nada más. Ya tengo batidas las claras, le pongo las yemas, le voy a poner la leche evaporada, el bote entero. Ahora la pimienta, un poco de pimienta, así, le voy a poner un poco más de sal porque esto no es un postre, esto es como un aperitivo y ya se va a dejar. Pues ya lo tengo todo batido, como ya se ve, la mezcla de leche, de huevo, y entonces ya le voy a poner los palitos. Le he dejado unos pocos para ponerlos por encima. Ya se mezcla todo. Todo esto lo he molido con la batidora antes de echarle los muslos para no triturarlos ahora, para que queden en trozos así gruesos. Entonces ya ahora hay que preparar un recipiente, aquí tengo un molde alargado y después de ponerle mantequilla y queso rallado y todo eso le voy a poner un papel film, como ya se ve, el papel film no se quema, se va y se pone en el fondo, así conforme está, lo vamos dejando caer y ya se va colocando. Se va distribuyendo para que caigan todas las bocas repartidas por todos sitios y como digo, con el papel film no se queme, ya lo se verá ahora después cuando esté finalizado, como quiera. Estoy echando así para que se vea y la verdad cuesta trabajo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora le voy a poner a continuación los trozos que he guardado para después, para ponerlos así y unos quedan más abajo, otros más arriba y queden en distribuidor. Esto va a ir al horno, al baño maría y cuando estén a media cocción, pues entonces para que no se haga una costra, ahora mismo no porque el papel de aluminio se pegaría, cuando esté a media cocción le pondremos así un papel de aluminio para que no se haga costra y entonces ya lo terminamos de hacer al baño maría. Esto ya está preparado para meterlo al horno. Para adelantar ya tengo el agua hirviendo para que se haga la cocción más rápida, está ya como digo el agua hirviendo, a media cocción le voy a poner ya como he dicho el papel de aluminio para que no se haga la costra más dura, lo tengo solamente con la parte baja del horno que no sé si lo habréis dicho anteriormente y ahora ya se pone así, cuidado no quemando, que no se pegue y se deja así y se vuelve a meter más al fondo para que se termine de hacer, hasta que se pinche y esté seco. Ya han pasado de 30 a 40 minutos, entonces se saca otra vez para la parte de fuera, yo lo he puesto sin turbos porque si no hay prisa pues no está así el agua hirviendo muy fuerte, se pincha, se mira, está seco, pues se deja, se apaga el horno y se deja enfríar ahí en el agua caliente con el horno apagado y después cuando esté el agua ya fría se meterá un poco al frigorífico y ya lo tenemos. El pastel de boca ya lo he tenido una hora en el frigorífico y voy a empezar a preparar la salsa, para hacer la salsa he puesto un poco de aceite en la sartén y voy a ir viendo lo que son los pimientos de piquillo, vuelta y vuelta a la salsa para salsearlos, hay que taparlos para que no salpique mucho. Los pimientos se le dan un par de minutos por cada lado, cuando los pimientos ya se ven están fritos se le echa la nata y se deja que hierva pues un minuto o dos también con los pimientos para que coja sabor la nata como he dicho anteriormente la presentación es nata de cocinar. Cuando ya están hirviendo un par de minutos pues ya se coge y se pone en un vaso de batidora y ya se tritura. Voy a pasar al vaso de la batidora los pimientos con la nata, se apaga el fuego y ya lo trituro. Ya tengo aquí como se ve la salsa triturada, está todavía un poco caliente y mientras tanto voy a sacar las pasteles de bocas del molde, por ejemplo en el agua caliente y después lo metido en el frigorífico, se despega de la orilla y ya lo ponemos en un molde. Como ya he dicho no se ha pegado ni se ha roto ni nada y mirad que fácil es de sacarlo así estupendamente el pastel. Ahora ya le pondré la salsa por encima, así se le va poniendo. Me puede poner por los lados también, así. Con esta rica receta quiero dar las gracias a Cook Park por este adelantar que me ha regalado y permitirme publicar mi receta en su página. Muchísimas gracias. Pues así queda ya terminado como se ve este rico plato que es esta receta tan rica que queda desde luego exquisito con la salsica de pimiento y de nata. Mirad por aquí los cortes como se quedan, lo que son de las bocas de mar o palitos como vosotros le llaméis y queda extraordinario. Está exquisito, un aperitivo muy rico con un vinico blanco y queda espectacular. Probadlo, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!